Desde el programa Cine y Salud presentamos numerosas propuestas para reflexionar sobre la salud en nuestro día a día, modelos y estilos de referencia que nos ofrecen los medios de comunicación, especialmente el séptimo arte. Sí, grandes medios de socialización que todo maestro, todo educador debe conocer y analizar para ganar en el alumnado un plus en los factores de protección y empoderamiento. No es otra cosa que utilizar el cine como herramienta de educación para la salud. Grabando. Hombre, en el proceso de realización de un corto, sobre todo, yo creo que se trabaja el equipo, el grupo. Estoy convencida de que si tú les das un medio para expresarse y les planteas preguntas, ellos tienen muchas respuestas. Para mí, se lo ha agradado muy bien porque es una experiencia muy grande, ¿no? Salud es sentirse bien contigo mismo y con los demás. Y sí, para hacer un cortón de editarla con la versión de los demás y que todos estén optimistas. Conseguí que nos entendiéramos en clase. Que de repente se te ocurra una idea y poder incluirla en una parte del guión, pues la verdad es que es una experiencia muy chula. Luces, cámara... Y salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!